La primera gran anécdota de Picasso tiene que ver con su nacimiento. Él parece que nació muerto. El niño parece que nació muerto y en esa habitación estaba un tío suyo que era médico, que se llamaba Salvador, y él fumaba en puro. Y al ver que estaba muerto, hizo una gran bocanada de humo de puro y se lo echó directamente al bebé muerto. Y en ese momento, aquel se supone la potencia, el olor acre del puro, pues algo hizo en su cuerpo que casi resucitó. De manera que a partir de ese momento, pues todo es posible en el mito-realidad de Picasso. Bueno, Picasso siempre estuvo fascinado por la mujer, que es fundamental en toda su producción, y él asociaba, yo creo, esta idea del eros, del erotismo, con la idea también de la muerte. Desde el principio estuvo rodeado de ambas cuestiones. Entonces yo imaginamos que Picasso frecuentaba esos ambientes porque les parecía allí que era el lugar donde estaba la vida expresada al máximo. Con 14 años se presenta al examen de ingreso de la lonja. Dicen que era una prueba que requería varios días y él lo hizo todo en un solo día. Con 14 años aprobó y cuentan las leyendas urbanas que ese día el padre colgó la paleta y los pinceles y decidió no pintar más. Que había quedado como abrumado por la diferencia de calidad entre uno y otro. Le gusta ver mujeres, charlar con hombres, transmitir o intercambiar ideas. Y todo eso va creando un caldo de cultivo en su cabeza que al final se convierte por la noche en obras. Él no habla nunca, por ejemplo, de quiero conseguir un estilo que me lleve al triunfo. Simplemente trabaja mucho, hace un montón de obras de cualquier cosa. Es un incansable trabajador. Cuando ya empezó a ser famoso, pues era habitual que los artistas españoles que querían triunfar en París hicieran primero una visita a Picasso. A veces incluso les podía regalar algún dibujo o algo para que intentasen venderlo y comer algo durante un tiempo.